¿Qué pasa con los chiquitas, camarero? Oye, no hagas un paso, eh. Ya lo tenemos que escuchar, ¿la qué? ¿Qué pasa con los chiquitas? Que, bueno, pues, nos faltan a la mensaje. Pues yo les doy la bienvenida muy cariñosamente a la película de La Bota. En verdad, pues escuchamos a los chiquitos, a los chiquitos, a los chiquitos, a los chiquitos. Y la verdad, nos los va a poner en el fórmico. ¡Abra! ¡Adelante, chicos! ¡Abra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!